Buenos días, soy paciente del Dr. Mario López. Llegué aquí por una recomendación de un paciente que estuvo muy satisfecho. Anteriormente de mi lesión, estuve visitando a otros doctores en el deporte, donde realmente nada más me ponían lo que fueron inyecciones. Estoy muy contento porque aquí realmente lo que son las terapias han sido muy satisfactorias. En tres terapias he mejorado un 80%. Lo recomiendo ampliamente, sus instalaciones son totalmente higiénicas, su música es muy relajante, me hace sentir bien y la atención de su personal ha sido excelente. Un excelente doctor, se lo recomiendo a todos. Todo México debería saber que tenemos un doctor de primera calidad. Soy paciente del Dr. Mario López y llegué aquí con dolor de espalda baja. Y me recetó cinco sesiones y solo cinco sesiones necesité para que se me calmara el dolor. Y ahorita ya voy, como nueva para mi casa. Súper recomendado, muy buen doctor, buen servicio. Todos los ambientes, desestresados a su casa, descansar nada más. Soy paciente del Dr. Mario López y llegué con un problema en mis cervicales, espalda alta, un poco de dolor en la parte izquierda y acabo de terminar mis cinco sesiones y me siento al cien. Ya me siento bastante mejor que como llegué. Hola, soy paciente del Dr. Mario López. Llegué aquí con un dolor muy grande de cuello y desde la primera sesión noté cambios muy grandes. Este lo recomiendo ampliamente por toda la buena atención que tiene y la terapia es muy buena. Me gusta mucho y ya esta es mi última sesión y me he sentido muy bien. Hola, soy paciente del Dr. Mario López. Vine aquí recomendada por un sobrino haciendo caso omiso. Pues yo no venía, no venía, no me presentaba porque los doctores que me estaban atendiendo, que fue en el viste y en el seguro, pues no podía, me daban, me sacaban radiografías por dolor de espalda y de cervicales. Yo tomaba pastillas para dormir y pues no, me decían que era una contractura muscular y me daban medicamento, inyectable, tomado, ya estaba muy cansada, tengo año y medio con ese problema. Por fin, pues me decidí porque ya no aguantaba tomar tantas pastillas. Me vine con el Dr. Mario López y sin darme cuenta, la primera vez que vine, incluso hasta hoy se lo comenté al Dr. Tengo tres sesiones, pero hasta hoy se lo comenté que ya no tomaba la pastilla yo para dormir porque yo duraba sin dormir, duraba dos días sin dormir enteros, incluso hasta voy a decir el nombre, se tomaba el diazepam, media pastillita para poder dormir. Y desde la primera sesión que vine aquí, sin acordarme de la pastilla, me acosté y me quedé dormida. Les recomiendo mucho que vengan con el Dr. Mario López. Quítense esa idea que yo tenía de que me iba a descomponer más. Esa era la idea que yo tenía, entonces, pues ahorita estoy bien. Si te molesta un poquito, pues claro, es lógico, tu cuerpo necesita mantenimiento y pues uno es lo que menos hace por dentro de tu columna. Entonces, ahorita pues ya gracias a Dios estoy mejor. Yo no podía estar mucho tiempo parada, me molestaba mucho la espalda, luego me agarraba el dolorcito. Ni podía estar sentada tampoco mucho tiempo. Lo que hacía era acostarme, recostarme un rato para que se me calmara el dolor y ya volver a venir a hacer lo que tenía que hacer otra vez. Y ahorita, pero bien agradecida estoy porque estoy durmiendo sin tomar medicamento. Eso es lo que me tiene bien contenta. Hola, soy paciente del Dr. Mario López. Llegué con dolores muy fuertes de espalda. Les recomiendo que vengan, por favor. Me siento muy bien. Soy paciente del Dr. Mario López. Yo ingresé aquí a su clínica con mucho dolor en mi pierna, en la parte de cadera. Mi pierna, mi pie, era una cosa, algo horrible para mí. De que no dormí de día ni de noche. Un dolor intenso. Yo empecé en su clínica a la, digamos que a la tercera sesión, ya empecé yo a ver resultados. Pues yo recomiendo ampliamente todas las prácticas clínicas que pueden recibir aquí con el Dr. Mario López. Buenos días. Soy paciente del Dr. Mario López. Estoy aquí de paciente. Lo recomiendo. Es un médico que hasta ahorita, yo llegué el primer día aquí con él a consulta con un dolor muy fuerte en mi cadera. Me corrí hasta mi pierna y me posibilitaba caminar y estar de pie. Hoy es mi, mañana sería mi última sesión y ya estoy 100% bien. Gracias al doctor y a la terapia, se los recomiendo. Soy paciente del Dr. Mario López. La verdad, yo recomiendo estas terapias porque son excelentes. Gracias. Gracias.